Bienvenidos a todos una vez más a mi canal, soy Marcox, estoy de nuevo aquí con todos vosotros para traeros y presentaros este nuevo gameplay comentado hoy miércoles. Estamos con esta ronda de buscar y destruir en Fallen, ya la estáis viendo, UMP, silenciador, camuflaje rojo, y bueno, todo lo necesario para pasar inadvertido en buscar y destruir, ya que van con sensores, informe de situación pro, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos uno más, vamos con él. Bueno, algo que os quiero decir rápidamente, que muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado al vídeo de ayer de Call of Duty 4, me alegro de que os gustase esa dominación en Chaparrón, junto con Alfon, Boliche y Saba. Me habéis dejado algunos comentarios diciendo que sí, que suba más Call of Duty 4, que suba algo o parte del modo historia, o que haga un walkthrough del modo historia, así que me gustaría seguir contrastando esa información, ¿vale? Si os apetece verlo, si os apetece que lo suba, por favor seguir dejándomelo para tenerlo claro, y así poder traeros lo que os apetezca ver al canal, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto, me he quedado solo, voy con la bomba, tengo paquete de ayuda, tengo UAV, pero bueno, vamos a buscarle, a ver si le encontramos, a ver si damos con él, y como ya os digo, con todo lo necesario para pasar desapercibido, desapercibido cuando llevan todo ese tipo de artilugios para detectarte, ¿vale? Así que bueno, venga, no le vemos por ningún lado, vamos a decidirnos a plantar la bomba, ahí ya estamos, ya poniendo la bomba, marcando esos numeritos, uy, mira que bien, un misil Predator, así que yo creo que vamos a ver si lo localizamos, a ver si hay suerte y le tenemos por ahí. Ahí estamos abriendo maledrín, y efectivamente ahí le tenemos, así que amigo mío, todito para ti, ahí está ese misil Predator, finalmente consigo hacerme esta ronda de 5 bajas, con el misil Predator termino la ronda, así que nada chicos, este ha sido el vídeo de hoy miércoles, espero que os haya gustado, mañana más y mejor, como siempre os digo, like y favorito si os ha gustado el contenido del vídeo, como os dije, por favor los comentarios sobre Call of Duty 4 si os apetece ver más, y como siempre, besos, abrazos y la hostia, muchísimas, muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente vídeo, ¡hasta la próxima!